Al fin Afortunadamente estamos muy contentos porque nos hayan nacido un tigre blanco en Cuba Es la primera vez que eso ocurre También la otra alegría que tenemos en el parque es que Hace más de 20 años que no teníamos reproducción de tigres en nuestro país A ver, los cuatro son agresivos ¿Qué es lo que sucede? Que la madre es agresiva Y entonces como no fueron animales criados artificiales Fueron animales criados naturales de su forma natural Cogen la conducta de la madre Es lógico, es normal Incluso no justa esa agresividad ¿Qué es lo que sucede? ¿No es eso? ¿Qué es lo que sucede? 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 ¿Qué es lo que sucede?